que tal gente de rancho, racita campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades público en general, yo soy Jorge Ramos Parribeño saludándolos de aquí de rancho y para el rancho una vez más su amigo es siempre donde les estaré compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería, pues nos venimos un poquito más temprano el día de hoy porque queremos ir a echar una vuelta al estado de Zacatecas, el estado de Zacatecas ya se los he comentado, para este lado donde se mete el sol nos queda, que una hora? menos no? como a menos de una hora y para este lado del norte nos queda como hora y media y vamos a ir a ver un hermano para lado de los Chistlán y ellos quieren irnos carajos y ya estamos echando ganas para irnos, pues primeramente quiero agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado aquí el canal de rancho para rancho este 2022 esperemos que este 2023 sea próspero para todos, que todos nuestros nuestras metas se cumplan y a seguir trabajando como debe de ser, a ver mijos como andas? próspero 2023, feliz año mi hijo? feliz año, ah bien, román como andas? bien, si? si andas subiendo videos? ya no? ah bueno pues cargales tu video mi hijo? para que nos vayan a ver si? a tu canal? a mi canal, de rancho para rancho global? el buen román eh va? yo veo pues primeramente vamos a seguir con ganado disponible para este 2023 para todo alguien que necesite ganado para desarrollo ahí vamos a estar a la orden han visto que por esta zona manejamos una muy buena línea de ganado, ganado de línea europea, línea cárnica, ganado para potrero, ganado de 2.50 a 3.50 para alguien que necesite ganado para desarrollo para el potrero, para pastorearlo también en toretes de 3.50 a 4.50 para corral, para que se han ganado directamente para corral, para ceba, para engorda también estamos a sus órdenes, nada más que chulada de ganado, como les comento es la línea que se maneja por esta zona línea cárnica, línea europea pues mi número de teléfono es el 333-027-2588 333-027-2588 me mandan un mensaje con su pregunta, un mensaje de via whatsapp y por ahí les estaremos contestando también como han visto, también movemos algo de ganado ganado para, para criadero líneas puras las clases que más se manejan por estas zonas para quedero es la línea Angus, Brangus, Brangus rojo Cimental, Charulay, Limousine, Pin Master son las clases que más se mueven por estos lugares son las que les podemos conseguir líneas puras, si nos piden algo con registro también se los podemos conseguir y también estamos a sus órdenes con ganado gordo alguien que necesita ganado gordo para matanza también estamos a la orden, de hecho el ganado gordo es uno de mis fuertes, es lo que más manejo la compra y venta de ganado gordo y la compra y venta de ganado puro y líneas comerciales pues ahí estamos a la orden les vuelvo a repetir mi número de teléfono mi número de teléfono es el 333-027-2588 pues ya andamos de carrera porque queremos agarrar camino para ir para allá también en toros sementales en toros de registro y toros puros ya vamos llegando aquí al ranchito venimos viendo que hay mucha vaca pinta lo malo es que no trajimos una troca de ladillas si no nos llevábamos una de hijos un viaje, claro para pegarle becerronas allá ¿cómo andas Román? ¿todo bien? ¿todo bien? claro, está bien ¿está relajado? aquí, todo tranquilo ya los dejo trabajando les tocó esclavizados allá traermelas a dar la vuelta también como están estudiando y ahorita que están de vacaciones pues aprovecho para que me ayuden ahí en el trabajo, en el rancho era una buena aventajada porque ya casi es tiempo de que se es tiempo de que se vuelven a ir a la escuela ¿verdad, Jorgito? ¿para cuándo estás otra vez? la ciudad ya entre el 9 de enero 9 de enero se quedaron vacaciones ya casi no nos queda tanto de charlar ¿a ti, Jorgito? como el 14 de febrero a ti te queda mucho a ti te vas a traer chingas todo el mes de enero si Dios quiere te quedan todas las molidas todas las molidas y la carga de rastrojo las picas ¿qué me dijo? sí, cómo no vamos a regresar al paseo ¿andamos bien? sí, no vamos a ir es un chifrillazo no mucho frío no mucho calor está bien el clima, ¿verdad? está bien está suave a ver si hay un coleadero por allá la pasada para llegar pero como que veníamos viendo que ahora no nos tocó el día decía que todos los días hay coleadero para acá yo porque dije mañana va a ver uno en la estancia ¿mañana? aquí abajo en la estancia ah, sí entre allá del altito de noche ¿sí? sí ah, pues a ver si ya íbamos cambiado el día íbamos venido mañana íbamos traer al paco y nos quedamos al coleadero las colas la que la cosa la primera vez que venimos por este rumbo un pueblito que la verdad pues no, yo ni lo había escuchado apenas tengo tempecito que algunos amigos de aquí me han estado escribiendo ya empezamos a venir para acá a echar tratada a ver cómo nos va a ver si hacemos a ver si hacemos algo Chimaliquín entre Noches y Teocal es a municipio de Mesticatán, Jalisco ya llegamos aquí al pueblito de Chimaliquín municipio de Jalisco es un pueblito que está arriba de Nochistlán entre Nochistlán y Teocaltiche es un pueblito de pura piedra así vamos a hacer uno ya en el rancho de puras piedras chulada el templo chulada el templo andamos viendo la atoreteada a ver si echamos tratada con el amigo yo creo que sí con los toros gordos están muy buenos supremos y de muy buen peso ganadazo de primera ganadazo de primera a ver a ver tú muy buen peso chulada el templo chulada el templo chulada el templo muchas vacas lecheras la gente se dedica a la ordeña también a la agricultura a la ganadería y a la ordeña a la leche nada más como unas pintas aquí vamos por el camino de regreso camino de Teocaltiche de Nochistlán ahí está el valle de Nochistlán nada más que chulada un municipio muy ganadero del estado de Zacatecas fuerte en la engorda de ganado el desarrollo de la becerrada y los coleaderos acá se ponen los coleaderos ¿eh hijo? los coleaderones ¿qué hacen? si vamos a venir a al coleadero nos dijo el señor acá la estancia habrá que venir pues hay que ver hay que ser mañana nos vamos de madrugar para venir madrugamos con tal de ir un coleadero si da si se ponen muy buenos los coleaderos para este lado pero aquí nos tocó la semana pasada venimos a Vallecitos un coleadero muy grande que que se hace ahí cada año para estas fechas y pues suena que va a haber varios coleaderos en este mes de enero parece que sí el día 2 el día 2 de Capeñanía de Capeñanía o las guías Capeñanía de las guías es el día de enero el día de enero el día de enero el día de enero para venirnos a dar la vuelta a esta zona es muy alegre la gente muy de a caballo muy caballorengos y a de veras a de veras ya vimos el otro día muy charros muy campiranos aquí sí colea aquí sí la cita campirana sí sí estamos llegando al crucero de Nochistlán vamos a llegar a vamos a llegar a Nochistlán se echaron una comidita ¿qué es lo que hay ahí? carnitas y pollo al estilo carnitas cosas ah ok ¿pollo al carbón? pollo al carbón ah pues a que llegar ya son pasaditos a las 2 de la tarde la pura hora las dinamos ¿verdad? el que no viene a Nochistlán y no come ahí es como si no viniera el que no viene a Nochistlán no conoce Nochistlánse no conoce Nochistlán no conoce Nochistlán no vale no vale bueno nosotros ya lo conocemos pero va a que llegar ¿verdad? de todos modos de todos modos Nochistlán Zacatecas te da la bienvenida pues ya fuimos y vinimos ya regresamos de ver el ganado gordo si echamos tratada para aquel lado la gente sabe engordar muy bien si le echan ganas a la engorda entonces pues no batalla uno para tratar y más que todo cuando va a uno pues a ver o lo invitan a uno a ver un ganado ya sea gordo comercial o de otro tipo es muy importante siempre apalabrar un poquito los precios hablar un poquito de precios para así uno no echar su vuelta en balde y cuando la gente es consciente pues te pide dentro de lo que se anda moviendo el precio uno quisiera a veces pagar como la gente te dice más caro pero pues todo tiene base si pagamos más caro pues nos quitamos pronto de este negocio y se trata de seguir en esto se trata de seguir adelante de seguir trabajando nadie va a trabajar de office tenemos que llevar nuestra ganancia igual que todos los negocios dar una vuelta al caballón igual que todos los negocios pues tenemos también que tener seriedad en los tratos hacerlos cuando nos conviene y que a las dos personas nos vaya bien como se los he comentado alguna vez el compromiso no es tratar el compromiso es cumplir una vez de tratados hay que seguir adelante yo andando para arriba y para abajo he tenido varias experiencias pues buenas y malas y a veces pues es de donde se va uno agarrando para aprender pues de lo bueno agarra uno lo bueno y de lo malo pues también agarra uno lo malo para no cometer errores en un futuro y que nos vaya a perjudicar tratar uno con cuidado y también que la gente sea consciente de que uno anda pues igual que todos en su trabajo y tratando de hacer negocio para seguir adelante de ganar un peso como todos ya andamos dando la vuelta por el monte venimos a pasear el caballón para que la próxima vez que haya charreada no esté bachón el carajo la próxima vez que haya algún colreaderito para estos días pues son unos días festivos por todos lados y hay que aprovechar cualquier eventito que hay para también distraernos un poco y tirar algo de estrés necesitamos relajarnos también como todo mundo salir a la a la vacilada platicar con los amigos también cuando va uno fuera es lo que yo más disfruto cuando bueno cuando voy a trabajar cuando voy por allá a comprar ganado o salgo por allá a dar alguna asesoría pues también disfruto mucho conocer otros lugares conocer gente nueva saber que como nosotros hay mucha gente que anda en lo mismo tratando de como decíamos buscándole a la gorda para seguir adelante oso 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 vámonos noches vámonos vamos a dar la vuelta ahí para abajo pues estamos a unas escasas horas de que el año termine este 2022 esperemos que este 2023 nos traiga a todos mucho trabajo mucho salud que es lo principal y pues detrás del trabajo y de la salud pues está lo demás está el éxito y más que todo que nos traiga tranquilidad que nos traiga paz en nuestra alma y que nos traiga y que nos traiga nuevas oportunidades para seguir adelante les deseo a todo a todo mi público de aquí de Rancho y para Rancho que tengan un buen inicio de año y que todo el año les vaya bien y recuerden que depende como nos comportemos es como nos va si nos portamos bien pues nos va a ir bien no podemos esperar algo bueno si nos estamos portando mal o si estamos haciendo las cosas mal tenemos que hacer las cosas bien para que nos siga yendo bien a mí en lo personal este 2022 pues me dejó muchas cosas muchas cosas buenas también nos dejó pérdidas pero pues es algo que no tiene vuelta verdad y pero en lo que es el trabajo y la salud pues estamos bien la familia muy bien mucho trabajo gracias a Dios muchas bendiciones pues nos está esperemos que este 2023 este 2022 nos fue bien pues esperemos que nos vaya de menos de la misma manera y echarle ganas para que nos vaya mejor pues quiero aprovechar para mandarnos muchos saludos muy especiales antes de terminar el video saludos de aquí de Rancho y para Rancho para Rancho saludos para Miguel Díaz y la familia Díaz García del Tule La Blanca Zacatecas claro que sí saludos para toda la raza de El Tule La Blanca Zacatecas también un saludo para toda la raza de San Pedro Cahuila para toda la racita campirana de aquel lado para todos los rancho amigos especialmente para mi rancho amigo Antonio García del ejido de Aquiles Cerdán que están muy al pendiente los videos muchas gracias Antonio ahí estamos un saludito muy especial para toda la raza de Cahuila también saluditos para todos los rancho amigos que nos ven desde aquí desde Tonalá claro que sí muchos saludos para toda la raza de Santa Cecilia de todos esos bonitos lugares un saludo muy especial para Pancho Mulguía y a Jorge Pistolas claro que sí tocayo échale el fregadazo esperemos que nomás sea apodo de Jorge Pistolas de Tonalá de Jalisco saluditos muy especial pues también quiero saludar a toda la raza de Ternera de San Martín la zona de los volcanes claro que sí muchos saludos para todos los rancho amigos para allá especialmente para Bertín Corostiola claro que sí y también saludos para el rancho La Joya El Negro claro que sí saluditos para todos los racitas campiranas de aquel lado también saludos a los rancho amigos del Estado de México especialmente para mi rancho amigo Iliario Castillo Salazar también un saludo para toda la raza campirana para toda la racita campirana a todos los rancho amigos de Valparaíso Zacatecas bueno también quiero mandar un saludo muy especial para mi amigazo Freddy Navarro Sánchez de Politito Palo Alto Jalisco México para él para Francisco Francisco de Tonalá Jalisco y también para Don Lupe Sánchez que radica por allá en la área de Pesley en la área de Pesley California que trabajan por ahí en el establo de Ordeña de David Bender Ake California claro que sí salud muy especial para ustedes échenle muchas ganas allá a las vacas también me platican que tienen mucha chamba y cuando puedan venir acá a su lindo México aquí los esperamos Freddy saludos para ti y para tus amigos que trabajan por allí en el estado pues muy bien rancho amigos es un video más que les compartimos aquí de Rancho y para el Rancho invitándolos a que se suscriban al canal que dejen su like y compartan los los videos dejen sus comentarios y si alguien gusta mandarme un mensaje para alguna pregunta alguna asesoría o para alguna compra de ganado les vuelvo a repetir mi número de teléfono mi número de teléfono es el 333 027 2588 333 027 2588 por favor me manda un mensaje vía whatsapp es de la manera que trabajamos por mensajes ahí le estaremos contestando lo más pronto que que podamos pues muy bien yo creo que nos vemos hasta el otro año hasta el otro 2023 hasta este 2023 hemos estado un poco flojos con los videos porque también andamos en chambados y también pues queremos en los ratitos que hay queremos descansar un poquito para empezar este 2023 con todo pues muy bien rancho amigos es un video más que les compartimos aquí de Rancho y para el Rancho yo soy Jorge Ramos para Riveños y nos vemos en el próximo video del Rancho y para el Rancho a Troya a Troya vámonos Troya vámonos Troya vámonos Buchoco vámonos Buchoco ¿dónde está Oso? Oso ¿dónde está? un mournos Buchoco ¿dónde está? Gracias.